La Canela Yo quiero que me de la ratita de canela A Marina le gustaba la ratita de canela Ella siempre me decía la ratita de canela No te lo puedo dar la ratita de canela No te la puedo dar la ratita de canela La ratita de canela La ratita de canela La racita de canela La racita de canela La racita de canela ¡Ay! ¡Ay! Caminando por las calles sin parar De arriba abajo, de arriba abajo Caminando por las calles sin parar De arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando ¡No! ¡Ya! ¿Qué pasa? Los anchojones desafinados Y el bajo también desafinado ¡Paren esa música! ¡Paren esa música! Maestro, ¿qué pasa con esa banda? ¿Qué pasa con esa banda? ¿Qué pasa con esa banda? ¿Qué pasa con esta? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Y que le abren sus panetas ¡Están borrachos! ¡Andan borrachos! ¡Están borrachos! ¡Borrachos! ¡No es cierto, hombre! ¡Están borracha! ¡Borrachos! ¡Borrachos! ¡Todos! Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañita Un tiburón Quiere agarrar Carnita buena Para almorzar Vente a la playa mujer Vente a la arena a jugar Que un tiburón Me puede alcanzar Ay, 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 ay Que te alcanza el tiburón mamá Ay, 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 ay Que te come el tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañita Oye El canto de las olas del mar Que vienen a cantar para ti Diciendo así Siento La brisa de mi mar tropical Y viene a decirte mujer Cantando así Mazatlán de la chiaridad Másatlán Másatlán En tus playas con pasión me enamoré Mazatlán, ay mi Mazatlán Se enojó la mamá de mi novia porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso si no me pone bien larguito el plazo Entonces yo le dije no me caso si no me pone bien larguito el plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorarte Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorarte Yo necesito diez años para enamorarte Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorarte Yo necesito diez años para enamorar, yo solterito me quiero quedar Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía Se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de mujeres El tabaco mi abuelo, se acabó Se acaban los tomates, 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 se acaban los tomates ¡Gracias! ¡Gracias! Y nací con alma de pirata He nacido rumbero jarocho, trovador de vera Y me fui lejos de Veracruz Veracruz Rinconcito donde hacen sonidos las olas del mar Veracruz Pedacito de patria que sabe reír y cantar Veracruz Son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer Veracruz Vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Y al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Y al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando ¡Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, valga mi Dios! Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve se la llevó ¡Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, valga mi Dios! Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, se la llevo Hey Dios que me duele, lo que me duele, lo que me duele, vaya de Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, se la llevo Hey Dios que me duele, lo que me duele, vaya de Dios Ay primo Nacho, quiero amanecer, con mi guitarra cantando, quiero amanecer, con mis amigos parrandeando Quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer Allá por Chapala, quiero amanecer, con mis camajas bailando, quiero amanecer Con mis amigos parrandeando, quiero amanecer, pero no trabajando Quiero amanecer, quiero amanecer Hey! ¡Gracias! Hoy que en mis brazos estás En toda espera de mi último adiós Se parte mi alma de verte llorar No llores, no llores No llores No llores